Ante la era digital y la actual contingencia por el coronavirus, la Fundación de la Universidad Autónoma de Yucatán puso en marcha la campaña Voteo Online, en donde se busca recaudar fondos para la fundación y el programa de becas, informó Liliaide Briseño-Ciao, coordinadora de comunicación y difusión de dicha fundación, quien agregó que en esta ocasión la recaudación estará segmentada en tres partes, Voteo Online, Afiliación y Patrocinios. El Voteo Online está dirigido a estudiantes, profesores y público en general que deseen realizar un donativo único en efectivo. Estos podrán hacerlo por transferencia desde su aplicación móvil o banca electrónica y vía depósito bancario en Ventanilla. Los datos son Banco Santander a la cuenta 6550-0537-938, clave interbancaria 0149-1065-5005-379380, número de sucursal 5097. Con el objetivo de fomentar las donaciones entre la comunidad Wadi, cada quincena se publicará el top 5 de las facultades o preparatorias que más donen. Al finalizar la campaña, las tres dependencias que más hayan donado recibirán una beca de inscripción para el alumno que más lo necesite. En cuanto a la afiliación, esta se dirige a personas físicas o empresas que deseen ser parte de la Fundación Wadi, realizando un donativo recurrente de forma mensual, trimestral o semestral. Puede ser por descuento de nómina Wadi, domiciliario y tarjeta de débito o crédito. La donación por patrocinio se dirige a personas físicas o morales, empresas, marcas u organizaciones que puedan realizar un donativo único en efectivo por transferencia o cheque. Estos donativos son a partir de 3.000 pesos y tienen beneficios como recibo deducible de impuestos ante la Secretaría de Hacienda y presencia del logo de la empresa en las redes sociales, medios electrónicos, entre otros. Notivision